El Cielo Estrellado Siempre me ha gustado el Cielo Estrellado. No solo porque el Cielo Estrellado nos estimula la imaginación, nos habla a nuestra alma, directo. Y todos ustedes tienen un recuerdo con el Cielo Estrellado. Pero no es solo por eso, es porque el Cielo Estrellado es una imagen de mentira. Eso me sorprende siempre. Es una imagen de mentira porque es una colección de objetos que están colocados en diferentes puntos del espacio y del tiempo. Es solo que la luz es un poco lenta para llevar todas estas imágenes a nuestros ojos. Entonces, puede ser que vemos una estrella que parece chiquita, pero es solo que está lejos. Una estrella que es tanto grande como el Sol, que es muy chiquita de verdad comparada a las demás, pero es más cercana. Y puede ser que vemos una estrella que está más lejos, que parece una estrella chiquita y en este momento se convirtió en una supernova. O en un agujero negro. Y no hay manera para nosotros de saberlo. Entonces, esto es algo que nosotros estudiamos de manera científica, pero también que estimula nuestra imaginación. Un astrónomo no puede observar el estado actual del universo y del Cielo Estrellado. Solo puede ver la imagen de mentira. Entonces, se necesita estudiar el ciclo de vida de una estrella para poder entender cómo podría ser en este momento el universo de verdad. Bueno, eso es bastante parecido a lo que pasa cuando tratamos de regular las tecnologías emergentes. No hay manera de observar solo lo que hay en el mercado hoy. Ver lo que hay de inteligencia artificial en el mercado hoy y preparar una ley que va a tener un efecto en tres o cuatro años, necesitas un esfuerzo de imaginación. Un esfuerzo de imaginación, que no solo es imaginación como la de los astrónomos, es ciencia, es lo que llamamos capacidad de anticipar las tendencias futuras. Entonces, eso me recuerda mucho a algo que yo estudié cuando era chiquito en la escuela. Cuando estaba ahí, estudiaba filosofía, como muchos italianos hacen en el liceo clásico. Cuando estaba ahí, estudié este personaje fenomenal, un filósofo preisocrático que tenía una mente matemática, se llamaba Zenón de Elea. Él se imaginó esta situación donde hay Aquiles que trata de atrapar una tortuga. Entonces, la hipótesis es que Aquiles va a mirar dónde está la tortuga y lo toma como referencia. Entonces, Aquiles se va a lanzar en la posición donde está la tortuga. Pero, en este momento, la tortuga ya habrá avanzado un poquito, él dice. Entonces, Aquiles no va a atrapar la tortuga. Bueno, Aquiles va a mirar dónde está la tortuga ahora y se va a lanzar dónde está la tortuga. Pero, en este momento, la tortuga ya habrá hecho un pasito más. Entonces, Zenón de Elea nos dice Aquiles nunca va a atrapar la tortuga. Es una paradoja del movimiento. Bueno, así es con la ley y la tecnología, con una pequeña diferencia. Que la ley es la tortuga y trata de atrapar una tecnología que es tan rápida que sigue corriendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, académicos, intelectuales, asesores como soy yo, que tratan de convencer a los decisores públicos que algo puede evolucionar en un riesgo en futuro, necesitan nuevas herramientas. Y para mí, yo siempre he utilizado la herramienta que me gusta más. Espero saberla manejar un poco, que es escribir y hablar. Entonces, hace unos años empecé a escribir una historia que para mí era muy futurística. Entonces, empecé a describir la situación de un señor muy triste, un señor que se llama Ben. En el 2025, ese señor tiene 65 años y descubre que tiene una enfermedad terminal. Solo le faltan seis meses para vivir. Entonces, una empresa se le acerca, una empresa que se llama Duelo Bot. Esa empresa que se le acerca le dice Hacemos un pacto gratuito. Nosotros le vamos a ofrecer este pacto. Si ustedes comparten con nosotros todos los datos que ha generado en las redes sociales, todas las notas que ha escrito en su vida, su diario, y puede ser, si acepta de entrar dentro de una entrevista de tres días con nosotros, donde le preguntamos sus opiniones políticas, le preguntamos sus gustos y preferencias comerciales, las películas, todas las cosas que lo caracterizan como ser humano. Quizá podemos entrevistar su esposa, su hija y su hijo para conocer un poco mejor la vida de ustedes. Si lo podemos entrevistar y grabar una entrevista para ver un poco cómo es su expresión facial, cómo se mueve, cómo habla. Bueno, el momento que usted se va a morir, sorry, lo siento mucho, pero podemos hacer una réplica de usted. Hacemos una réplica de usted, así que su esposa, su hijo, su hija, pueden seguir hablando con usted. Y pueden seguir hablando y usted va a envejecer. Puede ser que va a cambiar sus opiniones, porque la gente cambia sus opiniones. Estadísticamente eso puede pasar. Puede ser que la izquierda se vuelve a la derecha. Cuando habrá la próxima elección, Ben podrá dar una sugerencia a su familia, bueno, eso es lo que votaría yo. Entonces, en muchos de los países donde vivimos nosotros, izquierda y derecha se mezclan continuamente. Entonces, Ben podrá hacer lo mismo. Si sale una nueva película, Ben podrá tener una opinión sobre esta película, basado en la opinión que Ben ha tenido en toda su vida sobre la película. Y, quizá, como Ben como algoritmo, el grief bot o el bot del duelo, Ben va a rastrear toda la información del Internet, de redes sociales como Facebook, se va a dar cuenta que una amiga de su hija ha tenido un bebé. Entonces, Ben le puede decir, bueno, que la puede complementar por mi parte, porque ha tenido un bebé muy bello. Entonces, en mi historia me sentía muy creativo, porque en esa historia, en algún momento no se sabe si Ben está dando una opinión que es generada por un algoritmo. Entonces, es credible, es posible, como posible evolución de este hombre. O hay alguien detrás que está manejando con intereses privados el algoritmo para empujar a su familia a votar por un partido o para irse a ver una película, para comprar un producto. Entonces, me sentía exageradamente creativo. Era muy contento. Pero me di cuenta que, en este momento, ya la serie de televisión Black Mirror había generado algo parecido, un poco menos sofisticado, en un episodio que se llama Be Right Back. Y me di cuenta, al mismo tiempo, que había ya pasado que un influencer ruso que se llamaba Roman Matsurenko, que falleció a la etapa de 33 años, había sido transformado en un griefbot, en un chatbot con la personalidad, supuestamente, de Roman Matsurenko. Bueno, esto, ven, era un poco más sofisticado. Entonces, yo me sentía en ventaja, si quieren. Pero algún día me pasó algo. En enero de 2020, vi por la primera vez un documental de una emisora sudcoreana que muestra una mamá que está celebrando el séptimo cumpleaños de su hija en la realidad virtual, a pesar del hecho de que su hija se había fallecido a la edad de cuatro años. Y esta niña es más madura. Habla con la diferencia que hay entre una niña de cuatro y una niña de siete. Se mueve y habla como una hija más madura. Parece que haya vivido los últimos tres años en un mundo paralelo, en una realidad virtual. Y la mamá, esto es un documental muy duro a ver, porque la mamá no sabe qué es realidad y qué es ficción. No sabe a qué creer. No sabe si reírse o llorar. Y esto es algo que puede pasar a nosotros en el momento en que la tecnología empieza a reproducir la realidad de una manera que nos pone en una situación donde no sabemos exactamente distinguir lo que es real y lo que no lo es. Bueno, es la misma tecnología, se llama GAN, Generative Adversarial Network, que se utiliza hoy para hacer las imágenes de mentira que son un problema de ciberseguridad. Los llamamos los deepfakes. Y es una característica del mundo digital de hoy que se tiene que regular, que se tiene que tomar en cuenta en las políticas públicas. Porque si no, vamos a ser aún más confundidos entre realidad y ficción. Bueno, no es la única manera de confundir la realidad y la ficción. Si ves esta terza imagen, ven de la gente que está trabajando escondida por un gigante de la tecnología que dice que ha abierto unas tiendas que son totalmente automatizadas. Entras en la tienda, coges lo que necesitas y sales y habrás pagado. Bueno, eso no es verdad, porque la inteligencia artificial de verdad no es tan perfecta hoy. Entonces, se equivoca siempre. Y la inteligencia artificial es bastante estúpida. Cuando se equivoca, se equivoca de manera increíble. Entonces, esta gente que no está en Estados Unidos donde están las tiendas de Checkout Free, como se llaman hoy, esta gente está en Madagascar y esta gente en Madagascar está trabajando de semana en semana, pagada bastante bien para entrenar y corregir lo que la inteligencia artificial no entiende dentro de la tienda Checkout Free. Están corrigiendo siempre. Están entrenando al mismo tiempo el algoritmo de inteligencia artificial. Lo que pasa es interesante y es también bastante triste, porque esta gente está trabajando para entrenar un algoritmo y un sistema de inteligencia artificial que algún día entrenado no lo va a necesitar más. Entonces, es un trabajo de muy corto plazo. Es una explosión de trabajos que tenemos hoy que son muy precarios, muy inestables, como han visto, por ejemplo, en Estados Unidos al principio de la pandemia. Teníamos 300.000 personas en subsidio de desempleo en Estados Unidos. Después de tres semanas eran 30 millones. Entonces, ¿esto es el tipo de trabajo que queremos? ¿Esto es el trabajo del objetivo número 8 de los objetivos y metas del desarrollo sostenible? ¿O es algo diferente la dignidad del trabajo, la integridad del ser humano? ¿O estamos esclavizados por las máquinas? Bueno, eso no es la sola manera de estar esclavizado. Tengo una cuarta imagen, como puede ver aquí, que es el rastreamento de la agregación de datos de los individuos, que es algo que pasa en unos países por el sector privado, como están viendo en estos días con los gigantes del TEC, que se está viendo en muchos casos anteponen las ganancias a la protección de los derechos y la integridad de sus usuarios. Pero también puede pasar con el gobierno. Y esto es el caso de China, de su sistema de puntuación social, donde todos los datos agregados de los ciudadanos se utilizan para dar un puntaje a cada ciudadano. Y esto es algo que les da una discriminación constante entre tipos de ciudadanos. Bueno, ese sistema de puntuación social, hoy que tenemos una propuesta de regulación sobre inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea, que se presentó por la Comisión Europea en abril de este año, ese sistema es considerado una red line, una línea roja. Es un sistema que es prohibido porque genera un riesgo por la sociedad que es demasiado grande. No hay manera de mitigar este riesgo. Entonces, ¿ya ven la diferencia entre lo que estamos tratando de hacer en Europa? Y yo lo que creo que se tendría que hacer, y yo creo que Argentina quería hacer, comparado con lo que está haciendo China, donde el control del Estado es tan instricto que no existe privacidad y no existe igual oportunidad. Entonces, la gente no tiene el derecho a ser diferente, tiene la obligación y está forzada a ser diferente en esta situación. Bueno, yo creo que lo que está pasando es bien resumido por Yuval Noah Harari en una de sus declaraciones más exitosas, que el conflicto entre la democracia y la dictadura, en realidad es un conflicto entre los sistemas de procesar datos. Y que en este momento la tecnología está inclinando un poco la ventaja hacia el último. Está pasando en sistemas que se definen democráticos, está pasando también en sistemas que no son democráticos por definición. Entonces, al mismo tiempo no es verdad lo que nos dicen que data is a new oil, que los datos son el nuevo petróleo, porque los datos pueden circular como los datos que nos llega desde Ben y no sabemos si es genuino, si es sincero, o si es manejado por una empresa privada, o los datos que llegan al gobierno, el gobierno los utiliza contra nosotros. La verdad es que el desafío futuro del gobierno es la confianza. It's trust the new oil. La confianza en los procesos, en los flujos de datos. La confianza en las instituciones es la cosa más difícil. Lo que van a lograr son las instituciones que van a establecer una manera equilibrada y balanceada de vivir en nuestra sociedad con las máquinas y con los algoritmos. Pero, ¿cómo se llega ahí? Yo creo que necesitamos unos ingredientes para una receta de política pública en futuro. La primera cosa, el cielo estrellado, es nuestra visión. Y en el caso de Argentina, yo creo, una buena visión sería no solo el hecho de que empezamos a hacer cosas tecnológicamente muy sofisticadas, que nos empiezan a permitir descentralizar los datos, de tener más control sobre nuestros datos como ciudadano. Pero también el hecho de que, si no hacemos nada en este momento, lo que va a pasar a nivel mundial, lo ven aquí en las predicciones de McKinsey, y le voy a hacer un poco más detallado aquí, es que lo que van a ganar los beneficios de la inteligencia artificial de aquí al 2030, no son los argentinos, no son los sudamericanos, no son los africanos, pero son los chinos, los norteamericanos, un poco los europeos. Entonces, la desigualdad que vemos hoy se va a amplificar si no hacemos nada para revalenciar los derechos de los ciudadanos, el derecho a preservar el valor de nuestro conocimiento frente a esta grande máquina que trata, procesa datos y transfiere el valor a nivel de grandes centros de datos, que es la inteligencia artificial. Entonces, visión, pero no solo se necesita visión, pero también principios. Yo he tenido el honor de ser parte del grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea, y ahí desarrollamos unos principios éticos para una inteligencia artificial confiable. Lo ven ahí, son la protección de la dignidad humana, la prevención del daño, la equidad del proceso y del resultado de las decisiones de la inteligencia artificial, y también la explicabilidad de la inteligencia artificial. Porque hay técnicas de inteligencia artificial que no son fáciles de explicar, que son más oscuras, menos transparentes que otras. Entonces, convertimos estos principios en requisitos que hoy se encuentran en la propuesta de regulación sobre inteligencia artificial, que está bajo el Parlamento Europeo por seguir en el procedimiento legislativo ordinario. Al mismo tiempo, yo creo que necesitamos algo más. En este momento necesitamos una constitución digital para el ciudadano, una carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la era digital. Y se está trabajando en España, se está trabajando a nivel europeo, y la necesitamos porque necesitamos unos principios, unos fundamentales para saber cómo lanzarnos adelante para poder seguir a Aquiles. Pero también, no solo los principios, necesitamos que la regulación siga objetivos. Y para mí, la visión más balanceada y equilibrada de nuestra sociedad en futuro sigue siendo la de los objetivos y las metas del desarrollo sustentable. Entonces, para mí, orientar la inteligencia artificial a este tipo de visión es fundamental por el futuro. Pero también necesitamos reconocer que no toda la inteligencia artificial genera el mismo riesgo. No podremos sobre regular siempre la inteligencia artificial. Entonces, la propuesta de regulación europea mira a clasificar inteligencia artificial que tiene un riesgo inaceptable. Inteligencia artificial que tiene alto riesgo se va a regular y la inteligencia artificial que no se va a regular. Va a ser muy difícil. Vamos a tratar de actualizar este conocimiento cada día porque la inteligencia artificial, como Aquiles, evoluciona muy rápido. También necesitamos por esto un gobierno más ágil. La agilidad del gobierno, su flexibilidad, es absolutamente necesaria. Entonces, el proceso de gobernanza se tiene que repensar un poco por llegar allí. Y ningún país lo puede hacer solo. Necesitamos valores compartidos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en este momento, el escenario mejor que puede pasar es que vamos a tener los estándares técnicos compartidos a nivel global entre todo el mundo y todos los países. Pero estamos seguros ya que lo menor que puede pasar es que nos vamos a separarnos con China, el mundo occidental, en nuestra manera de enfrentar la revolución digital. Y no hay una solución buena en este momento porque la visión de Estados Unidos en este momento, como ven, no está generando un nivel de protección de los derechos fundamentales. Entonces, el papel de Europa es estar en el medio entre los dos y tratar de proponer una solución centrada en el ser humano, resiliente y sustentable por el futuro. Entonces, lo que necesita, para volver al principio, exactamente lo que Immanuel Kant dijo en la Crítica a la Razón Prática, cuando dice que lo que caracteriza al ser humano, lo que asombra a nosotros en muchos casos, es el cielo estrellado sobre nosotros y la ley moral dentro de nosotros. Nuestra capacidad de anticipar el futuro y la tendencia y, al mismo tiempo, los principios y los valores morales que tenemos que preservar en el futuro, también en la era de las máquinas. Y también, muy importante, preservar nuestra capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, como en el caso de Cicine Paim Pip, la obra de Magritte, y al mismo tiempo, preservar nuestra capacidad de mirar al cielo estrellado de manera única, de mirar al mundo de manera particular. El derecho de ser diferentes, el derecho de ver de manera única y diferente de los demás, el cielo estrellado. Gracias. Gracias.